Con el fin de prestar un mejor servicio y llegar a más usuarios, Elisabú adelanta estrategias para llevar la atención a los diferentes barrios de Bucaramanga. En este caso, en Elisabú, nosotros lo que hacemos es que sacamos el hospital de cuatro paredes y los llevamos a los barrios. En esta unidad móvil tenemos servicio de medicina general, tenemos servicio de odontología, toma de muestras, vacunación. Hemos visitado más de 72 barrios en los que vamos cursando el año. Así mismo, la entidad realiza exámenes de mamografía a las mujeres mayores de 55 años sin cita previa. Lanzamos la unidad móvil de mamografía express. Esa es una unidad móvil que va por todos los barrios de la ciudad haciendo mamografías a todas las mujeres mayores de 55 años. Le hacemos una invitación a todas las mujeres en todos los barrios que estén conectadas a las redes sociales de Elisabú, donde estamos colocando la programación de dónde, en qué barrios está localizada esta unidad. La unidad básica de salud también va hasta el sector rural para ofrecer los servicios a los usuarios sin necesidad de que tengan que desplazarse hasta Bucaramanga.